¿Qué onda carnales? Pues como ya vieron, ya se dieron cuenta en mi video pasado, ya nos entregaron el bocho Y ahorita lo que vamos a empezar a hacer, antes de tapizar el cielo, vas a ponerle insonorizante en el cielo Primero que nada en el toldo, ya si nos alcanza, le voy a poner a las puertas, a la ratonera Pero primero en el cielo, son alrededor de 5 láminas más o menos, no perdón Son alrededor de 9 láminas, ya con ayuda de este rodillo, es con el que se pone Yo he visto que muchos los ponen con la mano y dicen con un desarmador Pero no hay como hacerlo con el rodillo, o cuando lo pongan También donde lo vamos a poner, va a ser en la placa, para que a la hora del sonido no haga mucho ruido Y entonces ahorita lo que voy a empezar a hacer A ver, déjame un momento acá Ahorita lo que tengo que empezar a hacer es quitar como todo este cartoncito que trae el El bocho Es como un pinche cartoncito que traía Voy a quitar todo eso, para empezar a ponerle insonorizante Lo que me siento en el toldo, que me siento de ahí Todo esto como donde hacen el rack top O el techo corredizo Vamos a ponerle ahí Y si nos sobra, les digo, vamos a empezar a ponerle la ratonera Aquí en las puertas, perdón, la travesa en las puertas Aquí creo yo que ya la habían puesto insonorizante, miren Pero nomás le pusieron como unas láminas Le pusieron aquí una tira Otra tira aquí acostada Otra y otra Y de este otro lado igual, miren Aquí está la tira, aquí está otra tira Síguen, digo que es insonorizante porque vean, miren Ya se ve gris Y por acá por dentro sí se ve como que trae caucho Pero aún así yo este se lo voy a dejar Nomás se lo voy a pegar bien Y le voy a poner otra capa aquí Porque miren, esta lámina, este pedazo está todavía guango Es por eso que se va a poner aquí el insonorizante completo Pues ahora sí, carnales Ya una vez que está limpio el todo Vamos a agarrar nuestra hoja de insonorizante Y vamos a empezar a quitarle lo que viene siendo el cartoncito que protege Chéquense Quedemos todo esto Tienen que quitar completamente todo Pues es obvio, ¿no? Para que pegue En el toldo O donde lo vayan a poner ustedes Bien, carnales Ya nada más que le quitamos todo Ahora sí vamos a empezar a ponerlo Chéquense, así es como va a ir quedando Ya con la guiada del rodillo Vamos a empezar a empujarle Todo Para que quede bien pegado Y no se empiece a despegar Miren con este Vamos a empezar a hacerle Hacia todo Miren, carnales Yo ahorita lo que le empecé a pegar Aquí es la parte de atrás Y no trae Este Y aquí ya es la parte del frente Chéquense ya Con dos láminas Alcanza a cubrir De lo que viene de adelante Hasta atrás del poste Yo creo que ahí con una lámina y media Se cubre O si no A lo mejor hasta con dos Para rellenarle bien Ahí las orillitas Y ahí le voy a poner un puro sobrante De lo que me vaya quedando Pero chéquense No se alcanzan a apreciar el ruido El sonido Como se pone como más firme Más duro Y bien acá Si cambia y todo eso Con las vibraciones del sonido Pues te ayuda bien machín Pues para que no se No esté haciendo ruido También a la placa Pues sí le dije que le iba a poner Y ahorita que lleve más avance Lo voy a grabar Porque también vamos a poner el tablero Le voy a poner el tablero Para que ya vaya agarrando forma Miren carnal Le pongo el gran angular Así es como quedó el toldo Ahorita le va a dar falta Poner estas tiras Para que también se alcance A insonorizar de este lado Ya que si se alcanza A sonar diferente la lámina Miren no Solamente nos faltan las orillas Miren de este otro lado Ahí quedó Y aquí el insonorizante Lo voy a poner de aquí Para abajo Pero eso es al último Si me sobra Ahorita lo que me urge Tío Aquí los laterales Y las puertas Puede ser así carnales Chequense ya Insonorizamos esta parte Todo el toldo Y Este otro lado Solamente me queda Insonorizar estas puertas Pero aquí le voy a lijar Porque está oxidando Le voy a lijar Y le voy a pintar Para que no se siga corriendo El oxidado Igual de la otra puerta Chequense De esta puerta También voy a hacer lo mismo Le voy a lijar Le voy a pintar Y ya después de eso Voy a poner el insonorizante Yo aquí voy a poner Una hoja Una hoja por puerta Y ya después de la hoja Pues le voy a poner A esa parte de ahí Esa también está Un poquito aguadita Y es la misma Que da así al motor Está bien fácil instalarlo Solamente limpian la superficie El insonorizante Trae dos capitas Miren Quitan el papelito A ver si enfoca Ahí está bien Quitan este papelito Y esto negro Que queda es como caucho Como pegamento Eso es lo que se tiene que pegar Por eso es que tiene que quedar Bien limpio Para que pegue bien Y entonces ahorita Les voy a grabar Ya cuando haya quedado Todo lo que alcancé A ventajar Porque me quedan Tres láminas nomás Y eso es lo que les decía Ya cuando está bien limpio Ya solamente este lo ponen Con la pura mano Lo bajan Va a ser que tener cuidado Porque estos filitos Chequense Aquí también Me abrí poquito No pasa nada Y ya cuando lo hayan bajado Con el puro rodillo Lo van a empezar a meter A todos los A todos los hoyitos Que quede bien Bien apachurrado También carnales A ver si más adelante Les grabo un video De todo lo que he comprado Ya para el sonido Y cosas que ya tenía Para que ustedes Vayan viendo Este Lo que se le va a ir Metiendo al bocho Se le van a meter Sus ocho bocinas Cuatro tweeter Con amplis independientes El ampli de bajo Ustedes van a ir viendo Poco a poco El sonido Que se le va Le van a meter Pues ya había una lieta Cómo le metí el sonido También está bien perro Nomás que ese sí Lo insonorizamos menos Porque Pues El presupuesto Y por la suspensión De aire Pero ahí van a ver Cómo va a ir quedando Chequense Así es como queda Y hay que tratar de meterle A la figura Que trae la lámina Por ejemplo Si aquí le ponemos Que a lo mejor También le vamos a poner Porque está muy gofa Muy Muy delgadita Pues Hay que tratar de irle dando Estas formas Miren Ahí cómo Cómo quedó Pues ahora sí Carnales Así fue ya Cómo quedó Todo terminado Aquí en las puertas Pues ya le puse Con lo que me quedó De pedacera Chequense Aquí está Recortado Recortado Porque eso es como Aquí me quedó Un pedacito Ahí se lo puse Acabo que otro pedacito Y ahí se lo puse Es como que me quedó Nomás Porque Me acabé Así que Las nueve láminas Chíquense Aquella puerta También ya está Los laterales Aquí atrás Aquí ya quedó Todo el toldo Ya quedó Y pues la neta Ya se está haciendo Pues ya se ha empezado A oscurecer Y ya ando bien cansado Desde la mañana Que fui por el bocho Pues se han dado En friega Y ustedes lo van a ver En otro video Pero yo lo hice Este video Y el que me entra En el bocho Yo lo hice En un solo día Así que hasta aquí Le vamos a dejar el video Ya no voy a poner El tablero Hasta el siguiente video Porque ya estoy Bien cansado Y chíquense También ya le puse Esos hules Le puse Los traseros Y los delanteros Fíjense del video pasado Que fue contra El bocho Ni siquiera le he quitado El jalón Nomás le quité El arnés También hay que ponerle Los cuartitos Que van allá arriba Pintar los rines Pero ahora sí Que poco a poco Ya vamos a ir aventajando Y entonces Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Como es que se empieza A insonorizar su carro Chéquense también Lo que le puse Las placas La trasera Le puse Es insonorizante Y aquí atrás Se empieza a hacer Un chingo de ruido Con el sonido Y la de adelante No se ocupa Pero pues ahí me quedó Un poquito Y se lo puse Vamos a ver Si más adelante Le pongo aquí Que en esta parte No lo creo tan necesario Ahí me quedó Un bote de body De cuando le puse aquí Mejor le voy a otra pasada De body Para que quede más grueso Pero fíjense Esto está Completamente duro Aquí no se ocupa Yo siento que no se ocupa Aquí insonorizar Y entonces Hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Saludos Gracias por ver el video